Que digo que en Israel hay algo parecido Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo me encuentro en nada más Esa iglesia seguramente la conocen Porque estamos en este momento en Metepec Vamos a crear contenido super cool para todos ustedes Estoy segura que se van a divertir con este video Porque vamos a estar explorando por aquí Y sobre todo se van a divertir Porque hoy tengo nueva invitada aquí en el vlog Ustedes lo pidieron, querían que grabara con ella Así que bueno, ahora sí, aquí empezamos Y bueno, como les dije, acá yo me encuentro con... ¡Key! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo todavía no aprendo a mencionar tu apellido Para mí es Mandrigina Mandrigina Aunque sabes, me gusta como suena cuando lo nieces Así con gramática en escena, Mandrigina Vamos a empezar este video comiendo algo por aquí por Metepec Porque ya hace bastante hambre Así que bueno, aquí empezamos Oigan, ya estamos acá adentro para pedir algo La verdad, llegamos como que muy temprano Porque están casi todos los puestos cerrados Y acá Cate nos está recomendando comer pambazo Yo no los he comido todavía, no los he probado Pero creo que ahorita se me antoja otra cosita ¿Qué nos recomienda comer hoy? Yo les recomiendo las enchiladas Las clásicas Verdes y enmoladas Acaban de llegar las enchiladas Miren eso, es demasiada comida O sea, no sé cómo voy a darle Por suerte Gise no ha pedido Entonces le voy a pedir que me ayude También quiero ayudar Aunque traigo mi pambazo También puede dar unas enchiladas Te podemos ayudar, amiga No es estar sola, ¿ok? No es estar sola Tiene todo tu apoyo Sí Pero se ve deliciosa Entonces vamos a probarla A ver qué tal Y bueno gente, buen provechito Yo me vengo desmayando Tengo mucha hora Así que yo ya le voy a dar ¿Qué me recomiendas visitar o conocer acá? Los antojitos están muy buenos Los antojitos, los pambazos Un saludo a todo Metepec Y a mi familia Eso, ahí vamos Metepec Bueno gente, acabamos de terminar de comer Aquí en la placita del hambre Y por acá ya me encuentro Con mi compañera de Mil Batallas Hello Gise Que nos acompaña el día de hoy también Acá en Metepec Estoy bastante feliz y contenta Es la primera vez Estoy agitada también Porque la altura de Metepec Me afecta Es la primera vez que Gise Viene a Metepec Entonces estoy contenta Porque va a conocer algo diferente Yo vine una vez solamente En el año 2015 Y está súper cambiado De hecho está diferente Ahí arriba nos están saludando Bueno mis amores Yo me encuentro subiendo El Calvario La verdad yo había venido aquí en 2015 No recordaba Lo complicado que era subir esto Ya voy a descansar acá un poquito Porque no aguanto la altura No puedo más Acá nos esperan unos amigos Metepeños Metepequeños Metepequense 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 Nos van a estar acompañando el día de hoy A dar un recorrido por aquí Por Metepec Entonces va a estar muy cool Y estamos acá en la parte alta Del Calvario En Metepec Obviamente si ustedes vienen a Metepec No pueden dejar de visitar La Iglesia del Calvario Desde aquí tienen una vista Sumamente maravillosa O sea de verdad Que es hermosa Quiero mostrarles Oigan yo estoy aquí frente a la iglesia De hecho aquí está la iglesia Y yo dije hace poco que era la iglesia del Calvario Pero no es la iglesia del Calvario Y ahí se sabe como es el asunto Así que explícame El santuario de Nuestra Señora de los Calvario Oye y te De los dolores Ah pero es que me enredaste Katy Ya me dejaste mal Ya no quiero De los dolores gente No le hagas caso Ya me dejaste mal Yo no estoy haciendo bien Ella dijo de los Calvario No aprendió nada No aprendió Oigan adivinen que Hay un dato curioso por acá Y es que aquí en Metepec Este santuario Es sumamente popular Porque mucha gente desea utilizarlo Para sus bodas Para sus 15 años Para todos sus rituales Religiosos Cuando hay una boda así En la tarde de un sábado Salen y entran otros De la popularidad Que tiene este hermoso lugar Si ustedes quieren apuntarse Para casarse acá Están bienvenidos Quiero comentarles Que acá en Metepec Una de las artesanías principales O la más representativa Es la del árbol de la vida Entonces acá me estaban explicando Un poco acerca de eso Si el árbol de la vida Es la artesanía Yo creo conocida mundialmente De Metepec Y este árbol Que tenemos enfrente Tiene una temática Que es para conmemorar El primer centenario Y el segundo De la revolución Y la independencia de México El árbol de la vida Original Representa Las escenas de la creación Adán y Eva La serpiente Dios padre Y los animalitos Del paraíso Oigan y algo típico Acá de Metepec Es por supuesto La Tlanchana No sé si han escuchado Acerca de ella Que en realidad Para mí sería Una sirena Una mujer Mitad mujer Mitad pez Sin embargo Acá cuenta la leyenda Que anteriormente Se le tomaba Como una diosa Entonces es una mujer Que en la otra mitad No es mujer Sino que es serpiente Y que como esta región Era así como que Muy llena de agua Y todo eso Se decía que Ella vivía en el agua Encantaba a los hombres Y luego los ahogaba Gente por favor Tenga mucho cuidado Con esas Tlanchanas Que andan por ahí Porque los pueden ahogar Estaba comentando a Gise Que como yo vine aquí Exactamente en 2015 Y que todo me parecía Como un poco diferente Me llena de emoción Me llena de emoción Estar en este lugar Porque es muy bonito Y lo otro es Recuerdo que cuando vine Hacía mucho frío Katarina nuestra amiga Que anda por ahí La rusa Que yo no sé Está como perdida Dijo que aquí había Como bastante frío ¿No? Sí Que hacía bastante frío Yo vine así Yo estaba asustada Porque yo vine en pantalón corto Y Selena en falda Pero no hace frío De hecho hace mucho calor ¿Qué tal? Calor ¿Tú crees que está rico? Mientras más calor Hace mejor Canto que les dije Tenemos que llevar chamaras Porque siempre hace frío Y miren como vino ella Con su chamarrita Acá andamos disfrutando El calor Es que en Metepec Me han invitado A probar una bebida Muy tradicional Dicen que si vienen acá Pues tienen que probarla No se pueden ir Sin conocerla Se llama la popular Garañona Así Garañona Entonces ¿Qué tiene esa bebida? Esa bebida Está preparada Con varias mezclas De hierbas Tendríamos que probarla Para ver si realmente Oigan Oigan Estamos aquí caminando Hacia la Garañona Y le digo a mis amigos Que me huele como a pan Por aquí Esper Ah no Eso no es pan Eso Ay eso no es pan Vienen materias primas Para hacer mole Me confundí Vamos a llegar acá Al mercadito De Metepec Bueno no es un mercadito Es un centro de exposición Y venta artesanal Me llamó la atención Porque es bastante diferente Es bien moderno Es bien moderno Se ve que no tiene Como que mucho tiempo Digo yo Por las instalaciones Tal vez porque Estén muy 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 cuidado Lo que me encanta a mí Es que hay un árbol de la vida Este mercadito de artesanías Me parece muy diferente A todos los que he visitado Por esas casitas ¿Tú ya habías visto Alguno parecido? No Ni cerca Están como casitas pentarescas Ya me explicaron Que cada casita Es como un taller artesano Son artesanos Que producen Y ahí mismo lo venden Entonces eso está súper cool Porque si vienes acá a comprar Pues te vas a llevar lo original No es como que lo trajeron De otro sitio O lo pusieron allí para vender Acabamos de ver una artesanía A la que le llaman Somerio Somerio ¿Y para qué se usa? Pues ahorita por la época Para las ofrendas De Día de Muertos Es para ambientar La ofrenda Le pones brazos de carbón Encendido Y le pones copal Incienso ¿Qué es copal? Es un humito Es como el incienso Pero es algo más tradicional El copal Hay diferentes tipos de copal Dependiendo del árbol De donde está En la grenetina Acá estoy con el señor Con el señor de la tienda El señor de la tienda del somerio Vienen y compren por piezas O por mayoreo Bueno, acá está Giza Pues comprando algunas cositas Y decidió comprarme a mí Mírenme Está súper bonito De verdad Dice que acá arriba Se pone una velita Siempre sirve Y nunca insirve Oigan, Metepec Es enorme Yo pensaba que era pequeñito Así vamos a un lugar Así diminuto Pero no Aquí pues donde estamos Lo conforman más o menos Seis barrios Estamos en el barrio De San Mateo Metepec es enorme Pero la cabecera municipal Está conformada con seis barrios Cada barrio Tiene su propia iglesia Ahorita nosotros estamos En el barrio de San Mateo Tienen aquí entonces La iglesia de San Mateo ¿Verdad? Así es La acabamos de pasar Es una iglesia madrísima Metepec es de fiestas De cohetes De castillos pirotécnicos De procesiones Gente Acabamos de llegar A la casa de nuestros amigos Por primera vez La verdad es algo Sorprendente Lo que acabo de ver Nuestra casa Es perteneciente A una cofradía Una cofradía Es un grupo de personas Que procesionamos El viernes santo El viernes santo Procesionamos Con un cristo yacente Que es un cristo muerto Y la virgen dolorosa Y la cofradía Se dio a la tarea De traer dos imágenes españolas Una sevilla Bueno Los dos son sevillanos Pero el cristo Viene de una región Pequeña Que se llama Ézijar Jamás Había entrado a una casa Que tuviese Estas cosas De hecho Pensé que era una iglesia En principio Que digo que Ni en Israel Hay algo parecido Yo no podría tenerlo Pero la gente Que le gusta Que son muy creyentes Por ejemplo Nuestros amigos Siempre Se meten a Las procesiones De la semana santa Es la gente aquí Muy reconocida En el tema de religión Creo que es parte De su vida Y es impresionante Lo que tiene en su casa Oigan Miren Acá está Panchito ¿Qué pasó bebé? Oye Se acerca a saludar Y todo Pancho Oh my gosh Que dole la cámara Pancho Pancho vente Ahí está Panchito ¿Qué quieres hacerme? Quería probar un poco Nos sacamos a pasear Los domingos Y ya la gente Los vecinos Lo conocen Y preguntan Si se enfermo Si no se enfermo Le sacan comida Si no ven a Pancho El domingo Ya se preocupan Los vecinos Mandrillina Hoy va a subir un video A su canal Super cool De nuestro recorrido Acá en MDP Entonces quiero invitarlos A que lo vean Se los voy a dejar aquí abajo En la cajilla de información ¿Qué te ha parecido a todo? Hermosa Hermosa el pueblito Hermosa la gente De verdad No esperaba todo Todo lo que hoy conocí Yo creo que estamos pasando bien Yo estoy un poco asustada Porque vamos a probar Esa bebida Esa famosa bebida Y me ponen un poco nerviosa Yo no estoy asustada Y así la quieres Ahora vamos rumbo A un taller de artesanía Porque bueno Algo por lo que se caracteriza Mucho MDP Son las artesanías Y los artesanos Pero la persona Que vamos a conocer Ahora es un momento especial Ha ganado un montón De premios internacionales Con su trabajo Y es algo generacional Porque se han dedicado A este trabajo Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo El artesano El señor se llama Le dicen donteo Oigan acabamos de entrar aquí Al taller de donteo La verdad Estoy sorprendida Porque acabo de ver Unas figuras Que realmente impresionan Y nos van a enseñar A hacer unas figuritas Así que vamos a ver que tal Aquí nos ocupan moldes Señor ¿Qué nos va a enseñar? A hacer las cosas A pulso ¿Cómo es a pulso? Pues así Como lo estoy diciendo Sin molde Nada se demoró ¿Esto cómo se llama? Don Teo Alcatraz Alcatraz Este se llama Gente la verdad Que el arte de donteo Me ha dejado impactada Muchas de sus piezas Están en Europa Qué bonito Y también fue ver Ese libro En donde tiene muchas cosas Registradas Y todo eso Es impresionante Y ahorita vamos a conocer El horno Finalizan las obras Creo que es Si hasta que llega Hasta arriba Esos árboles Esos hacían Hace 50 años Ya nadie los hace Bueno mis amores Este es el famoso Horno de donteo Que muy amablemente Nos permitió Entrar acá A su taller A conocer un poco De lo que él hace Cómo deja el nombre De Metepec En alto ¿Por qué hacen ese ruido? Es un vendedor de camotes Es el silbato del vapor De donde trae calientes Dos camotes Y suelta el vapor Y es un sonido Caracércico De los vendedores de camotes Yo quiero ver esto de cerca Porque para mí Y tú disculpa amigo Esto es algo muy nuevo Hace ruido a base de vapor Amiga Qué tan ricos son esos camotes Demasiado delicioso De verdad Yo nunca he probado un camote El camote es un tubérculo Entonces es una papa Ok O sea que esto es una combinación De camote, papa Con lechera Que es leche condensada Le echan leche condensada Esto se cose a puro vapor Este es el plátano Y ahí lleva Riquísimo El plátano Voy por el camote A ver qué tal Está muy bueno En verdad Gracias por compartirlo conmigo Me encantó Tengo una ligera confusión Porque yo le pregunté Si era un antojito O un postre Y me dijo que las dos De hecho yo no sé Cuál es la diferencia Entre antojito y postre Gente, vamos entrando Al lugar Misterioso Wow, qué bonito Acá estoy con la señora Evangelina Que muy amable Nos recibe acá Oye, vinimos a probar Una bebida muy tradicional De ustedes Que comentan mucho En otros lugares ¿La tiene disponible o? No, solamente es para los amigos Personita Bueno, yo ya estoy lista Para probar mi garañona Acá me sirvieron un vasito Es como Es un shot Estoy temblando Porque tengo hambre Pero No, estoy temblando Porque realmente me da miedo Es un shotcito Yo voy a probar un poquito Adivinen que eso no va a pasar Y bueno, de hecho Le dicen acá Hierbabuena Yo voy a probar un poquito A ver qué tal Dicen que al parecer No te pone borracho Solo te pone dispuesto ¿Cómo era? Alegre y dispuesto Alegre y dispuesto No sé qué significa Estar alegre y dispuesto Ustedes por favor comenten Aquí abajo en la cajilla De los comentarios Oye, si sabe rico esto De hecho, no sé Sentí como Tiene algo de mentol Esto, no sé Tiene marina tierta Muchas hierbas La verdad me encantó Tiene un saborcito así Bastante cool Es ligero Es dulce Y pasa Pasa suavecito En serio que sí Oye, te vas a llevar la botella Me encantó Me fascinó Me da risa Que yo te llamo Para saber Qué tal te pareció el shot Y tú tienes la botella Entera contigo Está rico, muy rico Está rico, ¿no? De hecho, es bastante dulce Es como fácil de tomar Sí, como para tomar una botella completa Oh my gosh Salud A ver, doña Angelina Mande Nos está regalando esa botella Claro No, yo creo que tenemos que hacer una fiesta Cocinando en mi casa Y tomando esa bebita Exacto Comenten aquí abajo en la cajilla En los comentarios Si quieren que vayamos a tomar esa botella En la casa de Mandrichina Me gusta que le digan Mandrichina Si quieren ir a tomar esa botella Comenten aquí abajo Si quieren que tomemos La botella Que nos acaban de regalar Gente Espero que hayan disfrutado muchísimo Este videoblog La verdad me encantó Compartirles a ustedes Un poquito de Metepec Y de esa bebida tan tradicional De la que tanto hablan Arrededor aquí En este lugar Yo soy Katherine Boyce Por favor Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Denle click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube les va a avisar Si subió un nuevo video Y bueno gente Giza Carolina Y Mandrichina No mentira Y Kate También hicieron un video Para su canal Les voy a dejar los dos videos Aquí abajo En la cajilla de información Por favor Pásense por allá A verlos Y comenten Que vienen de parte Del canal de Katherine Boyce Y ahora sí Los dejo con un beso Los amo demasiado Y vengan a Metepec A visitar este hermoso lugar Bye bye